Hola amigos bienvenidos a su canal herencia culinaria como siempre esperamos que se encuentren muy bien y hoy vamos a preparar unos bollitos rellenos al sartén, vamos con Bibi que nos diga qué ingredientes vamos a ocupar. Hola hola para estos deliciosos bollitos que podemos usar para comerlos así solitos como un tentempié o para acompañar nuestra comida vamos a ocupar 300 gramos de harina de trigo, 50 gramos de jamón, aquí tengo queso mozzarella la cantidad de esta va a ser la necesaria o también puede ser queso manchego, quesillo, algún queso que se derrita fácilmente, 100 mililitros de leche, importante que esta leche esté tibia donde podamos meter el dedo con las manos limpias y no nos queme, una cucharadita de sal, 10 gramos de levadura fresca, dos cucharadas de aceite, yo tengo de oliva pero ustedes pueden ocupar el que tengan en casita y un huevo, vamos a comenzar, en un recipiente vamos a colocar nuestra harina, por un ladito le vamos a poner la sal, vamos a agregar el huevo, el aceite, también vamos a agregar nuestra levadura, la vamos a deshacer un poquito con las manos, siempre bien limpiecitas, la vamos a agregar, añadimos la leche tibia y con las manos bien bien limpiecitas vamos a mezclar todo esto, hasta que se forme nuestra masita, ya nos quedó bien integrada nuestra masa, la vamos a sacar del recipiente y sobre nuestra superficie bien limpia la vamos a amasar por unos 5 minutos, ya pasaron los 5 minutos de masita, vamos a estar amasando nuestra masita, aquí tengo un recipiente de cristal, le unté un poquito de aceite de oliva, la vamos a colocar ahí adentro y la vamos a tapar con un plástico adherente o con una servilleta y vamos a esperar a que doble su tamaño, vamos a picar nuestro jamón, lo vamos a hacer en cuadritos pequeñitos porque nos va a servir para rellenar, una vez que quede bien picadito lo reservamos, aquí nuestra masa ya dobló su tamaño, la vamos a destapar y ahora vamos a ir haciendo bolitas para porcionarla, el tamaño va a ser a su gusto dependiendo de que tan grandes o que tan pequeños quieran sus bollitos, ya separamos una porción, vamos a hacer nuestra bolita, ya saben en la parte de abajo vamos a unir, luego la boleamos en nuestras manos, la vamos a aplastar como si hiciéramos una tortillita, se maneja muy fácil nuestra masa, la podemos hacer perfectamente con las manos y una vez que ya la tenemos así la vamos a rellenar, le vamos a poner quesito mozzarella o el que hayan elegido y también le vamos a poner jamón y la vamos a cerrar, lo mismo la vamos a hacer así, la juntamos, cerramos muy muy bien, yo le doy unos pellizquitos para que se una bien la masa y formamos nuestra bolita, una vez que ya la tenemos la vamos a presionar como si hiciéramos unas gorditas y miren así nos queda, vamos a rellenar otra, nosotras como sugerencia le estamos dando esta, que es el quesito con el jamón, pero si ustedes gustan también le pueden poner en lugar de jamón salchicha o salami o pepperoni, carne molida preparada, el relleno es lo que ustedes quieran a su imaginación, que tal queso crema con tocino también, verdad, vamos a continuar y ahorita regresamos, aquí en la estufa coloqué un sartén con antiadherente, le prendí el fuego lo más bajito que tenga la estufa, vamos a colocar nuestros bollitos aquí, tapamos nuestro sartén y vamos a esperar a que queden doraditos por abajo para darles la vuelta. Ya tenemos aquí nuestros bollitos rellenos, si ustedes gustan también los pueden meter al horno, estos de aquí arriba yo los metí al horno para que vean la diferencia, estos son en el sartén, su sartén debe ser lo más grueso posible para que alcancen a cocerse con el fuego muy bajito, en el horno a 180 grados por unos 10 minutos más o menos o hasta que queden bien doraditos, ahora sí, quién va a querer, a quién le voy a convidar, vamos a abrir uno para que vean qué tal. Miren, ahí están bien cociditos, quedan crujientes por la parte de afuera, esponjocitos y con el quesito está delicioso, se los acerco para que prueben, ahí, listos, una mordidita, ñam. Pues déjenme decirles que estos bollitos quedaron riquísimos, si tienen oportunidad de prepararlos espero que les gusten tanto como a mi familia y a mí, si les gustó esta receta regálenos un like y compartan esta o la que más les guste con sus conocidos familiares o amigos, los invito a que se suscriban si aún no lo hacen y a que activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo vídeo, cuídense mucho y los esperamos en la próxima receta, adiós.